¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro un montón. Bueno, hoy me toca un entrenamiento que suelo hacer cada 6 meses así y que es un test de estrés. Con este test lo que suelo buscar es conocer mis pulsaciones máximas y así poder establecer correctamente las zonas de entrenamiento para poder entrenar de una forma planificada y bien hecha. Así que voy a completar el entrenamiento y cuando lo tenga totalmente hecho, nos vemos en casa y os cuento a todo detalle cómo podéis hacerlo y cómo me ha ido a mí. Bueno, ya he acabado el entrenamiento y ya estoy en casa y después de haber analizado los datos que he obtenido de este test de esfuerzo os voy a contar en qué consiste y para qué sirve. El test que he realizado sirve para conocer la frecuencia cardíaca máxima que tenemos nosotros cuando hacemos deporte y de esta forma poder establecer correctamente mis zonas de entrenamiento. Como bien sabréis, hay distintas formas para obtener esta frecuencia cardíaca máxima bien con una prueba de esfuerzo que nos harían en un centro médico o con la prueba de estrés que os voy a contar ahora y que vosotros podéis hacer sin ningún problema en el sitio donde sois correr habitualmente o bien con las fórmulas que existen para establecer nuestra frecuencia cardíaca máxima en función de nuestra edad. Yo os dejo aquí arriba las fórmulas de Tanaka que establece la frecuencia cardíaca en función de si somos hombres o mujeres con una fórmula u otra. Hay que decir que estas fórmulas vienen muy bien para conocer de forma aproximada nuestra frecuencia cardíaca máxima pero nunca va a ser tan precisa como hacer una prueba de esfuerzo o un test de estrés porque al final estos son unos valores medios que se han hecho para un deportista medio que puede ajustarse o no a nosotros. Si queremos conocer nuestras pulsaciones máximas reales tendremos que optar por uno de los dos primeros métodos que os he comentado y además tendremos que tener una serie de cosas en cuenta para poderlo realizar en las mejores condiciones posibles. Estas son no haber estado enfermo durante el último mes, no haber competido en las dos últimas semanas, que los últimos entrenamientos hayan sido suaves o de recuperación sin haber superado el 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, no estar lesionado y por último tendremos que contar con un riesgo deportivo que nos mide las pulsaciones con una cinta de pecho. Una vez cumplimos las condiciones y estamos preparados para realizar la prueba os voy a contar cómo podemos hacer la segunda de ellas que era el test de estrés. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un muy buen calentamiento que sea de 15 a 20 minutos y en el que estaría bien incluir una serie de progresiones para activar nuestro cuerpo. Una vez hayamos completado este calentamiento vamos a hacer una serie de 800 metros que la vamos a dividir de la siguiente forma. En la primera parte vamos a correr al 95% de nuestra frecuencia cardíaca máxima para acabar los últimos 400 metros corriendo a tope con todo lo que tengamos porque la sensación una vez que acabemos con la serie es de que lo hemos dado todo. Una vez terminada la serie solamente nos faltaría hacer una vuelta a la calma corriendo durante 10-15 minutos a ritmo suave para bajar nuestras pulsaciones. Para que podamos ver cómo hay que analizar los datos os voy a enseñar la gráfica de pulsaciones del entrenamiento que he hecho hoy y que os la pongo aquí y como podéis ver las pulsaciones máximas que yo he alcanzado durante esta serie de 800 metros ha sido de 191 pulsaciones. Este dato va a ser mi frecuencia cardíaca máxima y va a ser el que voy a utilizar yo para poder calcular mis zonas de entrenamiento. Para ello os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción un Excel con el que vais a poder calcular estas zonas de entrenamiento y para lo que vais a necesitar por un lado la frecuencia cardíaca máxima que obtendréis con la prueba de estrés que os acabo de comentar y por otro lado necesitaréis la frecuencia cardíaca en reposo que es la que tenemos cuando estamos tumbados en la cama descansando. Vosotros solamente tendréis que meter estos dos datos en el Excel y automáticamente conoceréis todas vuestras zonas de frecuencia cardíaca. Bueno, espero que el vídeo os sea de utilidad y sobre todo que os sirva para conocer de una mejor forma vuestra frecuencia cardíaca máxima y de esta forma planificar vuestros entrenamientos. Si es así, no dudes en suscribiros haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Aguro! ¡Gracias!